Bueno, qué lujito hoy aquí en la Fomento de encontrarnos en una nueva recreación del éxodo del pueblo oriental. Mauro Beledo, la Sociedad Nativista Tradición Oriental, organizando esta fiesta, ¿no? Sí, como bien dices, Roberto, bueno, la segunda recreación que la pudimos llevar adelante, una fiesta que ya el año pasado fue reconocida de interés cultural para nuestro departamento y eso le da un valor agregado y también es un reconocimiento al trabajo que estas tres instituciones lo hacen porque, bueno, todos ponemos un poquito de nosotros para que salga, municipio, centro cultural y sociedad nativista y, bueno, lo logramos llevar adelante en un día espectacular con un muy buen marco de público. Lo bueno que empezó temprano. Sí, el año pasado se nos fue a la noche y tenemos el guiso que nos hace el batallón número 12 para compartir con todos y por eso sabemos que las noches están frías y, bueno, vamos a estar capaz que en la caída del sol compartiendo ese guiso y, bueno, y el fogón, por supuesto, ahí, guitarreando y conversando. Hablamos con los compañeros hoy que hay actividades gauchescas en todo el departamento y eso capaz que a veces resta también un poco la participación de la gente, pero un número bueno también de jinetes, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Siempre, a ver, tenemos muchos años organizando desfiles acá en Las Cano y si no hay un respaldo de una fiesta festiva como es el festival o una criolla, después los desfiles son más chicos. Hoy a mí el número me sorprendió. Logramos juntar 85 caballos para venir a esto del éxodo. Habla del compromiso de la barra de toda la zona. Fiesta por todo lado, como tú decías, pero hoy hablaba temprano. Yo creo que los lascanenses de a poco tenemos que ir asumiendo esta fiesta que es sin gasto, es sin entrada. Exactamente, y vivirla al contexto histórico de ella como un éxodo y participar todo, porque aquí no se prensa ni plata ni lujo, al contrario, con cualquier trapo armamos un pollerón, un delantal y los hombres un chiripá y podemos acompañar de alpargata. Así que falta compromiso de los centros de enseñanza. Eso te iba a decir, yo he pensado hoy por qué las escuelas y todo eso no participan de esto, porque además está muy ajustado con la enseñanza. Siempre, desde la primera vez las hemos citado, pero bueno, una que es primaria, que no hay autorizaciones, que es fin de semana, que no pueden salir. A mí en lo personal, y perdón si alguno molesto, falta compromiso de lo que es el colectivo de la ciudad, porque antes siempre se salía y si hay compromiso se puede salir. Y creo que es algo que no se hace casi en ningún lado y tiene un valor histórico y de aprendizaje, desde la danza, desde la vestimenta, desde los aperos. El año pasado que vinieron los güeyes, que yo me imagino que gurises de escuela de 10 a 6, 7 años a 12, ninguno había visto una carreta y un güey. Entonces, bueno, creo que habría que valorizar un poquito más para que no se pierda. Si es que queremos que estas cosas no se pierdan, creo que sería fundamental trabajar en eso. Pero bueno, la sociedad nativista, como sociedad tradicionalista que es, y el centro cultural, que siempre resalto la oportunidad que nos ha dado Malán de trabajar estas cosas, pienso que estamos en el camino y cumpliendo con esas cosas. Entonces, el que se quiera adherir, bienvenido sea. Mauro, yo al cierre quiero felicitarte a ti, porque un gurí joven de aquí, del pueblo, y siempre en la fiesta de los nativistas, en el evento que tú haces para las escuelas rurales, en esto siempre estás llevando la delantera a esfuerzo, a trabajo y a tesón, y eso hay que valorarlo. Yo siempre digo que los homenajes, los agradecimientos, hay que hacerlo a uno mientras la gente está funcionando, ¿verdad? Y el caso tuyo recién te venía con tu abuelo, que lo trae. Así que, mil felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, gracias a Dios, los abuelos, la abuela con 80 y él casi con 90, nos pueden acompañar. Y es un trabajo de ellos dos, ¿verdad? Y vamos a lo mismo. Ellos fundaron la nativista y a nosotros nos criamos como anda la gurisa chica, durmiendo en los cueros y aprendiendo lo que son estas fiestas. Desde su origen, tú sos conocedor, cómo arrancó Adauto con la nativista y con el festival, debiéndole a Dios y a todo el mundo, pero haciéndolo. Y hoy es un gran festival y la nativista lleva sus 44 años en marcha porque gente que hemos trabajado a pulmón. Siempre uno crece y va aprendiendo a no calentarse con estupideces, vamos a lo sencillo, cuando la gente habla. Porque digo, a veces que alguno de la familia o algo que se pueda quedar con un peso, tú sabes bien lo que cuesta esto, lo que se pierde cuando se llueve, cuando llueve, lo que cuesta esto que no tiene una entrada de dinero y se hace esfuerzo. Y a los amigos y a la nativista y a Zabarra. Hoy R12 caballo. Y para que la gente, la gente del batallón desfilaron en eso. Así que no es que uno vaya a recriminarle a nadie, pero estamos contentos del trabajo. Y para mí, lo más lindo que siento es poder hacerlo junto a mis abuelos, que siguen al pie todavía. Son los únicos dos socios fundadores que vienen quedando de la nativista. Como te dije la otra vez, tengo un debe y espero en este verano hacerlo. Queremos hacer un museo con todas las cosas tradicionales que tenemos. Que es un sueño de mi abuela, hacer un ranchito chico de 4x4 de barro. Y allí en el fondo la nativista y que las escuelas lo puedan visitar. Y todo lo que tenemos de caballo, de labrar la tierra, poder estar allí. Que también creo que dos cosas, que esas cosas no se pierdan y un rancho de terrón que ya no se ven. Así que bueno, estamos en eso. A seguir adelante. Gracias, gracias a ustedes.